La verdad que sí, tiene un doble sabor, es un gran equipo deportivo y bueno, pero hoy pudimos tener los tres puntos con los chicos. En un último momento se lesionó Lucas y tuvimos un par de bajas, pero sabíamos que si jugábamos bien al fútbol y le proponíamos algo deportivo se le podía ganar. Tuviste que manejar la defensa con muchos chicos jóvenes, el pibe de Gozman que jugaba en el fondo, más allá también de Baigel que es joven, a Liberti. Sí, seguro, ellos tienen que saber que la reserva es una categoría de paso y cuando no está el titular de primera va a estar él o en su caso cualquier otro jugador que le toque jugar, en el caso de Emiliano a Liberti. Así que dole la alegría porque jugaron pibes y hicieron, debutó Piojito un partido titular y creo que jugó muy bien. ¿Para qué está este independiente, Kika? Este independiente que hoy se encuentra en la punta, ¿cómo lo ves? Y mirá, como diría cualquier otro, paso a paso, tranquilo, Susanando siempre errores, porque siempre los tenés, aunque ganés siempre tenés errores y por ahí solamente el rival no los puede aprovechar. Pero bueno, tranquilidad, una semana tranquila, linda para entrenar y bueno, para seguir afianzando este equipo que creo que puede estar en la cima como cualquier otro. Independiente es un equipo que está, por lo menos lo veo bien físicamente, porque hoy tuvo que correr mucho ante un Deportivo Sarmiento, metió por todos lados, lo vimos con blanco y negro. Es decir, mete, corre y bueno, y también sabe jugar con el error rival, ¿no? Porque lo espera el rival y bueno, y sale de contra y bueno, y es certero a la hora de definir. Sí, bueno, hoy fue una tarde soñada magnífica de Pablo, creo que se le abrió el arco como ni un año se le ha dado, gracias a Dios, y también felicitarlo que es un animal corriendo. Y con respeto a lo físicamente, sí, seguro, Damián hizo una buena pretemporada, una buena base y entrena bien durante la semana. Nos faltan los chicos, tienen mucha conducta ahí, y bueno, creo que los frutos están a la vista. Bueno, Kika, felicitaciones, gracias, y bueno, el domingo se viene Boca. Sí, sí, se viene Boca, y bueno, ojalá que también nos vaya de la misma manera, que creo que es lindo estar arriba hace rato, que independiente no puede estar, así que feliz por eso.